Hola compañeros, aquí tenemos otro Agustisa, ahí lo veis, Agustisa, tengo 6 en total, y bueno, pues esta es su combinación de la llave, está bastante más amigable que las otras, y vamos a intentarlo a ver si se deja, a ver si quiere envidia. La verdad que una vez que les coges el truco, bueno, abren, menos un par de ellos que tengo por ahí que tienen una combinación súper 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 retorcida, porque tienen el quinto bajísimo y el cuarto es súper alto, y es imposible meter la ganzúa, casi imposible sin bajar el cuarto, pero bueno, los demás que tienen una combinación más o menos amigable, una vez que les coges el truco, van bastante bien, pero os aseguro que hasta que les coges el truco, bueno, pues son bastante jodidos. Ya veis que a pesar de tener la combinación amigable, bueno y de que yo soy un manta, pues a pesar de todo eso, cuesta que abran. Cuesta y bastante que abran. Creo que queda el último además, ¿no? Cada vez que metemos uno salta en tres. Vaya tela. Bueno, ahora sí, ahora lo tenemos, el primero, y si no saltan, abierto. Pulsamos el quinto, que salta, no entra ni la ganzúa por encima del quinto, madre mía. A ver, bueno, un poquito más plana, ahí está abierto. Salta el quinto para arriba y se pone tan alto, tan alto, tan alto, que no deja pasar la ganzúa, bueno, se ha resistido un poquito. Y eso que es el que casi más amigable tiene la configuración de la llave. Ahí lo tenéis abierto, Abus Cisa. Y bueno, pues espero os haya gustado. Un saludo a todos y no olvidéis promover el lockpicking deportivo. Ahí lo tenéis. Tercera Abus Cisa en vídeo.